hola buen día cómo están chicas espero que se encuentren muy bien el día de hoy les traigo unas opciones que están en tendencia estos pantalones regresaron yo recuerdo que se utilizaban hace algunos años primero fueron con algunos estampados después con la mezclilla nada más en un color sencillo como el azul pero ahora están muy de moda y están de vuelta para ustedes y yo aquí les presento algunas de estas opciones con pantalones acampanados pantalones campana estas ideas ahorita las encuentran en todas las tiendas al menos acá en eeuu en méxico en otros países busquen este tipo de estilos y empiécenlos a combinar porque la verdad que lucen muy bonitos este tipo de pantalones por lo regular no lleva rasgaduras no están rotos así que es un pantalón clásico es un pantalón diferente yo les presento muchas ideas así que atrévanse a utilizarlos y espero que les gusten y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.